Tío, no estás nada en la tele. A mi mierda. ¿Sabes qué te digo? Me agrego más suerte, che. Y me agama. A ver, que te vaya bien con el porno. A ver, que te vaya bien con el porno. A ver, que te vaya bien con el porno. Tío, respeta mi intimidad. Te dije que me haría un vaso de leche.